En el Día del Médico, el gobernador Mauricio Vila Dozal anunció que se realizan gestiones ante las autoridades federales para la autorización del proyecto del nuevo hospital general, doctor Agustín Orán. Estamos trabajando en la construcción de un nuevo hospital Orán. Esto es algo que yo platiqué con el presidente hace año y medio y el presidente me dijo, pues gobernador, haz el proyecto, ve que te lo aprueben y nos volvemos a sentar. No sé si ustedes saben, pero conseguir la aprobación de un proyecto para un nuevo hospital literalmente es un viacrucis, ¿no? Primero tienes que contratar un arquitecto que sepa del tema. Ellos diseñan el hospital y luego hay que pasar una serie de autorizaciones de parte de algunas dependencias del gobierno federal, principalmente de GEPLADES, ¿y cómo se llama la otra, Saure? Vila Dozal manifestó que la necesidad del nuevo nosocomio radica en que el actual, que se inauguró en febrero de 1906, tiene cantidad de parches, arreglos y remedios que hacen más difícil y complicada su operación. Adelantó que esta semana enviará al Congreso local la solicitud de autorización para la donación del terreno y las instalaciones del Hospital de Ticul al Instituto Mexicano del Seguro Social, que realizará la licitación para levantar ahí un recinto de 90 camas, que terminaría a fines de 2023. El gobernador reconoció la labor y dedicación de los profesionales de la salud, que junto con el personal de enfermería y hospitalario, realizan arduo esfuerzo para enfrentar la emergencia sanitaria en el estado. Acompañado de la presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González Álvarez, Vila Dozal entregó la medalla al mérito médico Hermanos Laviada Rigunaga por su trayectoria y esfuerzo profesional del doctor Raúl Alfredo Marín Rufino. Además, otorgó al doctor Manuel Díaz Suárez un reconocimiento especial, resultado de su carrera médica, docente, política y como funcionario público, así como su amplia labor altruista para promover la salud en Yucatán. El gobernador entregó reconocimientos del Colegio de Médicos de Yucatán a José Luis Chanucán, Mario Francisco Lizárraga González, César Alejandro Fajardo Ramírez, Raíz Cérvulo Vivas Guerrero, Francisco Edilberto Calderón Ojeda, Carlos Enrique Marrufo Olivares y Lourdes Margarita Cahuich Aragón. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Gracias.